El Papa habló de mi homenaje, dice un pueblo que no cuida a los abuelos, no tiene, no vayan a decir otra palabra, futuro. Bueno, también cabría, ¿no? Como usamos nosotros la maternidad. No, no. Allá en Roma el Papa destacó el papel de los ancianos para el futuro de los pueblos y la educación de las nuevas generaciones. Un pueblo que no cuida a sus abuelos y no los trata bien, es un pueblo que no tiene futuro, dijo en el video del Papa, con el que cada mes desde enero de 2016 aborda un tema en concreto. En la de este mes, subraya que los ancianos tienen la sabiduría y pidió tenerles presentes para que apoyados por las familias e instituciones colaboren sobre su sabiduría y experiencia en la educación de nuevas generaciones. Pero es trabajo de los abuelos generar esas nuevas generaciones. Un poquito antes de llegar a abuelos. No tenemos una planeación, México se está haciendo viejo. Y ayer daban cintas, 500 geriatras para más de 15 millones de adultos mayores. Uy Dios, te toca, consulta cada 10 años. No existe una escuela para adultos mayores, un afianzamiento de sus derechos, de sus obligaciones incluso, y de cuidar su salud, sus ejemplos y todo lo que pueda repercutir. Fíjate que muchas veces en las clínicas familiares, ya sea del Issste o del Seguro Social, sí hay luego ciertos programas o cierta intención de que se lleve una vejez digna. Digna quiere decir que en cuestión física estén en buenas condiciones, que tengan actividades culturales, que disfruten esa etapa de su vida, que no sea una etapa en donde ya están arrinconados y que nadie se acuerda de ellos, sino al contrario, hasta de ser útiles, de sentirse muy bien y de tener hasta cierto punto una vida independiente de la de los hijos, o por lo menos a ratos. Pero ya son esfuerzos tardíos. El esfuerzo, la educación se debe dar antes de llegar a la vejez, para que estés preparado en buenas condiciones físicas y emocionales para recibirla, porque hay muchos programas del INAPAN, del Issste, del Seguro Social, dirigidos a personas de 60 y 70 años. No, se debe dirigir a la gente de 40, 50, para que cuando lleguen a los 60 estén en plenitud. Pero si nadie piensa en tantos años por delante, no se piensa en la muerte tampoco, lo efímero de la vida, mucho menos la concreción de un razonamiento. Sí, y cada vez crecen más el número de años que va a durar la vejez. La vejez antes era 10, 20 años, y ahora pueden ser 50 años de vejez. El máximo conquistador del mundo conocido. Murió a los 20. Alejandro el Grande. Sí, pero por andar tomando agua puerca. No, pero me reviero a que ya era un adulto mayor. Un adulto, sí. Bueno, si volteamos a ver a nuestros abuelos y bisabuelos y vemos la edad en que ellos fallecieron, pues nos asombramos. Ya algunas de nuestra generación ya superaron en 20, 25 años la edad en que murieron nuestros abuelos. Permítame. ¿Y a qué se deberá la longevidad? Porque hay más recursos médicos, porque hay mayor información sobre la prevención de enfermedades, sobre todo la prevención, y muchas personas lo toman en serio. Toman en serio eso de llevar una vida sana, con ejercicio, mantener una situación de salud, ir a visitar al médico por lo menos una vez al año, por lo menos en la cuaresma. Y el optimismo. Sí. Actitud, mucha actitud, porque de verdad, mira, yo conozco muchos jóvenes que se sienten viejos, pero viejos así como que ya no tienen nada que hacer en este mundo, y eso es terrible. Y conozco gente mayor con unos ánimos, unas ansias de seguir viajando, conociendo, de ponerse a hacer cosas que no pudieron hacer en otra etapa de su vida. Pero nuestra sociedad como que ha difundido mucho la imagen de juventud como sinónimo de eficiencia, y al revés. Es decir, la imagen de la senectud como lo que decae, como lo que ya no sirve. Desgraciadamente también es culpa de la educación, esto no sucedía antes, pero ya actualmente, veamos, las ofertas de trabajo son para gente de una edad hasta de 40 años, etc. Entonces también es un poquito culpa de la forma que ha adquirido una sociedad individualista y eficientista. Propongámonos llegar a Matusalénes. Pero además, eso también ha sido parte, en México, ha sido parte de nuestro sistema. Una de las luchas sociales que en su momento tuvieron más éxito es la reducción de los años de servicio, al grado de que había jubilados de 47 años, de 48 años. Sí, no puede ser.